Nada menos que el 60% de padres y madres divorciados se niegan a proveer alimentos a sus hijos cuando la custodia no les ha sido asignada a ellos, por lo que los menores se ven afectados en su estabilidad emocional y su desarrollo al cambiar su vida de manera repentina como consecuencia de los pleitos entre sus padres. Alimentos estamos hablando de techo, ropa, vestido y escuela, medicinas, ajá, no nomás es alimentos, pero alimentos engloban. ¿Le regatan algo pues? Claro, claro. ¿Les dejan de dar medicina? Sí, algo les dejan de dar y luego, por ejemplo, pasa que, por ejemplo, si el niño estaba ya en una escuela particular, casi siempre se ven obligados a pasarlos a las escuelas públicas, que no es mal la educación en la escuela pública, al contrario, alcanza mejores índices, pero sí ya le cambia la vida al menor y lo que se trata es de que al menor no le cambie la vida, porque aparte está perdiendo a uno de sus padres. Es común que al sobrevenir la separación los más afectados sean los infantes. En cuanto a los padres se separan o hay un divorcio de por medio, realmente no existen los mecanismos legales para que el que debe de dar alimentos los dé. Realmente es todo un batallar, aparte de la pérdida de la persona en un divorcio, es muy difícil que fehacientemente, luego, luego, aunque existen los mecanismos legales en la letra, a la hora de la acción es muy difícil fijar alimentos. Llegan a mentir y a inventar sucesos graves con tal de obtener la decisión favorable de un juez. De que la persona vulnerada sea la que acceda a los mecanismos de justicia. Mientras ella, si tu juez estás viendo que está pasando, tú no puedes ser juez y parte. Tienes que esperar a que el interesado venga contigo y se pruebe que la persona está sustrayendo por medio de un embargo ficticio, por medio de mil cosas que se pueden hacer. Ajá, desempleo, sobre todo desempleo. O le dice al jefe, ¿sabes qué? Ya no me tengas en nómina, no me importa que no me dé seguro social, sígueme pagando mi sueldo para sustraerme a dar alimentos y ya inventan mil cosas. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.